Y arrancamos con un escándalo, pónganme la palabra denuncia en pantalla. ¿Cómo? Denuncia, señores. Vamos a hablar de un actor mexicano llamado Raúl Ponce, más conocido como Bruno Ponce. Aguanta ya. Un, dos, tres. Y este, porque es que es famoso. Es famoso porque ha trabajado en varias series, incluso aquí en nuestro país, como en Sin Cieno Si Hay Paraíso, en La Reina del Sur 3, en fin. Además, es un actor reconocido porque también trabaja con su voz. Este hombre, digamos que no ha protagonizado como tal ninguna serie o película, aunque ha trabajado en muchas, pero que sea la denunciante, que es una mujer de una supuesta pareja, la que nos cuente exactamente cuáles son los hechos. Raúl Ponce, más conocido como Bruno Ponce, ha actuado en diferentes producciones como La Reina. Hoy, ante las cámaras de la red, Nidia Rocío Polán cuenta que conoció a Raúl por una aplicación de citas. El mismo día que nos conocimos, él me dijo ahí en esa cafetería, te propongo que algo, Rocío, él no me decía Nidia, sino que me decía Rocío, te propongo que seamos novios, porque pues para ser amigos, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cómo así? Conozcámonos primero. No, o sea, vamos a los tres días, él me cita en otro sitio, o digamos en otro lugar, y me propone dos cosas. La primera, bueno, a través del chat, él me envía el link para que yo ingrese a Máxima a la radio. Y claro, yo le entré, yo la escuchaba online, y pues habían varios anunciantes ahí. Entonces, él me empieza a hablar de que él quiere poner a Máxima, sacarla de online y ponerla en FM, pero pues que eso tenía un costo. Entonces, él me propone que ingrese como socia, como socia de la radio. Él me habló inicialmente de 85 millones que tenía que pagar el Ministerio de las TIC. Él me propone irse a vivir conmigo. Entonces, me dice que, pues que busquemos un sitio, pero cuando él ve que yo realmente estoy interesada en eso, a buscarle un sitio donde nos podamos ir, porque yo vivía con mis hijos, entonces ya eso no le gusta. Y ya decía, yo no alcanzo, no me alcanza el dinero para eso. Entonces, yo me veo, de una forma u otra, presionada a que, pues yo tenía mi vivienda, vivía con mis hijos, y es ahí donde yo le pido a mis hijos que se vayan. Nidia decide apoyar el proyecto de Bruno Ponce y busca el dinero para invertirlo en dicha emisora, pues ella afirma que le tocó hipotecar una casa. Encontré a alguien que me prestó, o sea, que me prestaba el dinero, pero no con el bien que yo estaba ofreciendo en ese momento, sino con otra propiedad en otra ciudad. la hipoteca, o dejar como prenda de garantía la casa, para que me prestaran ya no 85 millones, ya fueron 200 millones. Que una vez la radio esté en FM, los anunciantes llegan, y pues con dos, tres anunciantes vamos a pagar ese dinero muy rápido. Ese dinero fue entregado en diciembre del año 2022. Supuestamente la radio salía al aire en el año 2023. Cuando yo le decía, ven, fírmame una letra, o fírmame algo, muéstrame, empezaban realmente las manipulaciones, e incluso insultos, y se desapareció. Con el argumento de que estaba grabando y que no tenía tiempo. Buscamos al actor Bruno Ponce para preguntarle sobre estas delicadas declaraciones que dio Nidia Rocío Polanco sobre él. ¿Fueron pareja o no fueron pareja? No. ¿No fueron pareja? No. O sea, nunca tuvieron ninguna relación. No. Ella dice que usted es dueño de la emisora máxima La Radio en streaming y que por esa razón le ofreció que invirtiera en ese proyecto. ¿Eso es cierto? Es correcto. Yo hace años fundé una emisora en streaming y la idea de todo negocio, cuando tú empiezas un negocio, es que le des crecimiento a ese negocio. Obviamente yo quisiera ser dueño de la calle, de Blue Radio. Todos queremos crecer. Y va el derecho de la mentira. Es decir, si yo a ti te planteo un negocio y tú aceptas de buena fe, ambos colocamos recursos. Esto no se da por N cantidades de circunstancias, porque el cuento es muy largo. Entonces, solo quieras echarle la culpa a una parte y decir, tú eres el malo, tú me quitaste mi dinero, tú me debes, no me quieres pagar. No, no estoy de acuerdo con eso. Estoy anonadada. Porque sí, señores, hay muchas personas que sí se aprovechan de la soledad de una mujer o de un hombre, sea como sea el caso. Y estoy viendo aquí claramente uno de esos casos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que, señores, tenemos que tener los ojos abiertos, por favor. Por si es que a uno le cuesta mucho trabajo hacer plata para andarla regalando a cualquier persona. Uno, dos, meter a una persona también a la casa de uno, un desconocido completamente a la casa de uno, estando uno viviendo con los hijos. No, 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 no. Yo no entiendo en qué momento a uno le hacen una propuesta. Está bien que es que el amor y que, o el supuesto amor y las mariposas y todo esto hacen que a los tres días le digan a uno, no, pasemos de nivel, subamos. O sea, ahí tiene uno que prender las alarmas y decir, ¿esto qué? ¿Esto para dónde va? Eso se da orgánico. Eso tiene que ir fluyendo. Esto no tiene, esto es un disparate, pero donde usted lo vea esto es un disparate. Es que una persona, recuerden lo que les ha hablado a ustedes. Y sacar a los hijos, Vargas. Recuerden que les ha hablado a ustedes de que existe el víctima, el victimario y los observadores que somos nosotros. Sí, sí. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la víctima. Sí. Aquí el victimario, sí, no, porque así funciona el comportamiento. No, ¿verdad? Digamos el supuesto victimario por ahora. Exacto. Yo veo que una persona, cuando a uno se le acerca y a los tres días le dice a uno que se vaya a vivir conmigo o le preste plata, yo ya siempre... No. A mí me ha caído más, es así también, claro. No, hay que salir volando inmediatamente. No los conozco, es que no me interesa. Es un loco. Claro. Hay una cosa, cuando tocan que dice el ministerio, yo voy a entrar ahí. Entra ahí. Sí. Si hay una cosa difícil de adquirir ahora, es un emisor en el web. Porque el espectro está lleno, no hay licitación. Eso es una licitación pública que cuando sale, está publicada en televisión, en radio, en prensa, en internet, en todas partes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, sí es enterarse de si hay o no hay licitación. Pero esto de que me vale 85 millones de pesos, la licitación... Después brinca de 85 millones a 200 millones. Espérate, que esto sí que subiera. Hágame un favor. Ah, bueno, entonces... Ah, no, no. Yo necesito que la gente entienda que la plata fácil no llega, no existe. Eso no existe a menos que usted robe, a menos que usted meta la plata en una pirámide, que eso ni siquiera ahora honrada no existe. Señores, no sucede así. Y lo que dice ella, que va a recuperar la plata con los comerciales inmediatamente. Con dos o tres anunciantes. Es que si fuera así de fácil, todos estaríamos... ¿Qué estamos haciendo acá? Todos estaríamos metidos en este negocio. Pero ven, ya lo dijo Fran Solano, si hay un negocio difícil y complicado es tener un emisor en FM. En Colombia y creo que en cualquier parte del mundo. Sí. Pero es que empezó también como a nacer una historia de amor, o por lo menos una ilusión falsa, diría yo, hacia Lidia, hasta para apostarle y querer sacar a sus hijos de su casa. Pero el señor lo negó. Espérate, que esto sigue. Esto sigue, señores, porque la historia sigue subiendo de color. Y vamos porque, obviamente, cuando empiezan a hacer todo este tipo, digamos, de amistad afectiva, por lo menos así lo pensaba Nidia, porque queda muy claro en él que no, ¿cierto? Le pide más dinero. ¡Ah! Y ella accede. ¡Ay! ¡A no jodas! Sí, mire. Pero la historia no termina ahí. Según Nidia, el actor le insistió en que confiara en él y siguiera invirtiendo en la emisora. El 8 de febrero me pide que borre todo mi chat del WhatsApp. Entonces yo le digo, ¿por qué tengo que borrar mi chat? Me dice, es que tu ex marido me tiene hackeado, o te tiene hackeado a ti el celular, y entonces me está persiguiendo, te persigue a ti. Entonces, por eso no ha salido, ese es el motivo por el cual no ha salido la radio. Yo realmente no tengo comunicación con mi ex marido, ni con nadie, pues, por el tema también de mis hijos. Entonces, pues, yo le creía todo lo que él me decía. Ya iba pasando marzo y no había el dinero para pagar esos intereses. Entonces, yo me empiezo a preocupar y empiezan bastantes, bastantes dilemas y problemas entre los dos precisamente por ese dinero. Entonces, yo digo, pues, entonces me va a tocar vender una casa que yo tengo en Ibagué para poder solventar lo que yo había prestado para la emisora. Consigo una persona que me compra la casa y me da un dinero, obviamente, para pagarle al señor que me prestó esos 200 millones y los intereses de eso, más otras cosas que yo había quedado, digamos, que yo le di a Raúl. Una vez ya se hizo la negociación, Prado me la dio en parte de pago, porque es del momento en que yo recibí la camioneta Raúl de la embajada de Estados Unidos. Entonces, él me dice, no, porque Harry no compra la camioneta a nombre tuyo, sino a nombre mío, porque yo sé que la voy a vender. Entonces, yo accedo a que el dueño de la camioneta le pase los documentos del traspaso a nombre de Raúl para que él pueda vender la camioneta. Yo misma hice el traspaso cerrado, no abierto. Pues, me doy cuenta que él no es mexicano, sino que él es venezolano. La nacionalidad venezolana sí tiene unos beneficios especiales aquí en Colombia que no le dan ni a mexicanos, ni a argentinos, ni a nadie. Cuando apelo a la otra nacionalidad por parte de mi abuela, que en paz descanse, le hice todo el proceso, apoyado incluso por Migración Colombia, quienes me asesoraron a mí. Dijeron, usted tiene que empezar desde cero, partida de nacimiento por allá, cédula por allá, pasaporte por allá, y después viene para acá, y entonces lo ayudamos con el PPT y todo lo demás, que ya es una visa de residente por 10 años, etcétera, etcétera. ¿Por qué le molesta eso? No, mis camionetas están a mi nombre y tengo todos mis papeles. Tampoco tengo naves espaciales, pero como que te estimo, entonces yo te voy a entregar mi casa y las llaves de mi carro. Eso no existe. ¿Qué pasó con la emisora? Ella era consciente que fracasó ese proyecto. Hubo una cantidad de permisos y de cosas que después no se pudieron superar. O sea, también se perdieron cosas en importaciones, cosas normales, no traída de los cabellos ni soñada que puede pasar en cualquier negocio. Obviamente, como te digo, si no se da, lo único que hay que hacer es echar para atrás las cosas y que cada quien tenga lo que le corresponde. Según Nidia Rocío Polanco, ella buscó al actor para obtener una respuesta y lo único que él hizo fue pedirle matrimonio. Me dice, casémonos. O sea, inmediatamente le pido la camioneta, al otro día me llama y me dice, quiero que nos casemos el 10 de abril. Entonces yo le dije, y dijo, solamente tengo que esperar que me envíen los documentos de México y los documentos de Venezuela. Como el 8 de abril aproximadamente, ya después de haber prendido mi casa, él me dice que no nos podemos casar porque los documentos tenían que apostillarse y que no habían llegado. Él se queda con ellas después del supuesto matrimonio, porque llega el 24 de abril, que iba a ser la fecha del matrimonio, y llega diciéndome que no nos podemos casar después de que están mis padres acá y la gente todo listo. Y supuestamente también en el Hotel Marriott, que teníamos la recepción, llega a mi casa a decirme que no nos podemos casar porque se le ha presentado un problema en la embajada venezolana. Vuelvo y repito, me parece sumamente absurdo. Ahora metemos el tema del amor, porque estamos inflando una realidad que no es. Estamos hablando de una realidad paralela que no es. O sea, está muy inflado esto, muy inflado. Usted tiene una obsesión para montar shows y para la maldad que debería de ser productora de cine. ¿Usted se quedó con las argollas que eran para el matrimonio? Este no es, este es antiestrés. Y este es el de mi graduación. No era mexicano, yo no tengo palabras para eso. No era mexicano, no entiendo entonces cuál es, dónde empieza esto a enredarse de esta manera que tengo que sacar mi nacionalidad venezolana, pero vivo en Colombia, pero soy mexicano. Pero mejor dicho, esto aquí, ya, desde el momento uno, la cosa es un torcido, suena muy torcida. ¿Cómo él se contradice? Porque él le dice acá que no tiene plata, pero una, para la gente, y lo pueden buscar ustedes en internet si quieren, cuánto cuesta una Prado, TXL, son como 200 o 300 millones de pesos, pero sí tiene para sostener, pagar varios carros. Ahorita me analizas el movidito de pie así, mientras hablas. La gente pues funciona también con nervios, pero... La historia es digna de un culebro mexicano. Sí, 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 de acuerdo. Señor, sí, pero ya te doy la palabra, Manny, porque es que yo quiero que veamos nuevamente la imagen de estas dos manos, donde se ven los... Se foto de la mano. Pero venga, perdónenme, pero yo sí, yo le quiero más a ella, total. Pero por supuesto, por favor. Para reforzar el relato de ella, nos envió un audio. Yo quiero que escuchemos estos audios, este audio, para que nos demos cuenta cómo era el trato entre ellos dos. He recibido ataques de tu ex, he recibido ataques de tus amistades, he recibido ataques de tus hijos. ¿De cuándo acá uno llega a una relación y está con una mujer y le dan palo? Ya yo me había seguido hace rato, desde el primer día, que tus hijos me hicieron lo que me hicieron. Por eso fue que dije, no, pues yo me voy a casar, lo más pronto posible, para que me dejen en paz. Bien. Señor, yo le voy a decir, usted es un pillo, usted es un sinvergüenza, porque usted encontró la víctima perfecta con quien jugar, la encontró y la encontró hecha a la medida. Sí, señor, yo también le creo a ella. Aunque sé que hay mujeres que son muy vulnerables y empiezan a recibir muestras de amor, que estoy segura que usted se las dio a ella, porque ninguna mujer deja a sus hijos solo porque sí, y ninguna mujer se pone a buscar camionetas y a vender casas, etcétera, solo porque sí. Entonces, muy seguramente usted ahí tuvo mucho que ver. Y ha dejado a esta mujer en esa situación, pero también le digo a ella, mamita, o sea, ¿qué te puedo yo decir a ti? No, pues... Esto así no existe, el amor se construye, el amor se arma, el amor necesita de muchísimas otras pruebas, tiempos, etcétera. Yo estoy sin palabras, Frank Solano. Yo estaba callado porque estoy evitando hacer un juicio, tanto de ella como de él, pero lo que yo sí sé es que uno no se casa por quitarse a nadie de encima, porque al contrario, uno se caja con la persona y se caja con la familia, entonces el caso es para tirárselos encima, para quitarse. Es que eso ya era de entrada a un error. Hermano, lo que nos está demostrando aquí claramente es que es un gran actor. Entonces nosotros al principio dijimos, si este por qué es que es famoso, pues aquí está la muestra de por qué, porque qué actuación. Pero vengan, la temperatura sigue subiendo en este set, en el país, lástima, necesitamos más lluvias, pero esto se calienta más, porque como nos dimos cuenta, pues no hubo matrimonio, ¿cierto? No se lograron casar. Se quedaron las invitaciones hechas, se quedó la familia lista, los aburridos, nos sabemos, los bucles armados, todo. El audio sí dice que es la relación, que se iba a casar y todo el cuento, entonces ahí hay como algo. Él había quedado en enviar unas pruebas también para sustentar, digamos, el testimonio que nos ha estado dando durante el programa, porque nos dio la cara, no nos llegaron nunca. ¡No! O sea, unas pruebas según él, contundentes, pero esta es la hora que no nos han llegado. Si nos llegan, pues ya tocará la próxima semana, qué sé yo, pero por lo pronto estas pruebas no llegaron. Sin embargo, ¿qué pasa? Ya esta mujer, digamos que toma cartas, como en el asunto un poco, y interpone una demanda ante la Fiscalía General de la Nación. Pero hay más en esta historia. No, no, no. Hay más porque ella cree que se van a ver luego nuevamente, o para formalizar, o para de pronto alguna entrega de dinero, pero no. Miren. Si tú quieres que nosotros hagamos vida de pareja, tú me firmas un documento donde nosotros estamos en unión libre, yo no toco tu apartamento, yo no toco tus cosas, pero yo te voy a pagar. Me pidió cuentas bancarias, me puso, me trianguló con un abogado, donde siempre estaba entre el abogado de él y Raúl, donde me decía que ya me iban a pagar, él accede a que realmente la deuda son 750 millones, otro documento que me hizo firmar, porque es a través de mentiras, que me iba a consignar la plata, un pasisalvo de ese dinero. Yo le digo, ¿cómo le voy a firmar algo que yo no he recibido? Y él me dice, pero ¿cuál es la desconfianza? O sea, tú sí estás de acuerdo con esto. O sea, ¿estás de acuerdo que yo te voy a pagar? Entonces, por ende, como yo ya englobé todo lo que tú me has dado, todo el dinero, entonces para cancelar, que tú me sigas tildando de estafador, etiquetando de estafador y de ladrón, entonces me vas a firmar un pasisalvo. Me vas a firmar el... Yo no entiendo qué me pasa, sin embargo, él empieza a leer un documento y yo sé que él grabó lo que dicen los documentos, porque él puso el celular encima de la mesa del comedor. Grabó y me dice, ¿estás de acuerdo? Yo le dije, claro, yo estoy de acuerdo, si te vas a pasar a vivir acá y si me van a pagar el dinero, claro que sí. Entonces me dijo, fírmame. Y yo le firmé los tres documentos. Le pedí que me diera una copia de ellos y me dijo que no, que tranquila, que el abogado me los iba a enviar a mi correo, que me los iba a hacer llegar en ese mismo instante, que solamente necesitaba llevarlos para poder que rápido me consignaran la plata, cosa que nunca pasó. Estamos hablando de aproximadamente 250 millones de pesos. Y es que tengo un pasisalvo y todo, es que por eso es que no entiendo. Pero pasisalvo con una deuda. Tengo un pasisalvo precisamente de esas cifras descabelladas y de muchas cosas que sí se llegaron a concretar. Vuelvo y te repito, quedaron otras pendientes, pero pues ahí está la buena fe. El derecho habla del principio de la buena fe. Es correcto, tenemos unos montos pendientes, vamos a sentarnos, o sea, ahí priva el principio de la buena fe. ¿Dónde está la buena fe de una persona que no habla contigo? Mira, si tú no me crees, si tú crees que yo te estoy manipulando, listo, haz lo que quieras, haz lo que quieras, yo no estoy manipulando a nadie, estoy mal, ya no quiero saber más nada, estoy arruinada, sí, estoy desesperada, todo el mundo cobrándome, listo, no, me va a ver más la cara, ya no va, yo estoy muy triste y a ti no te importa, a ti no te importa nada lo que a mí me pasa. Y vuelves a hablarme a mí de plata, mira, yo te voy a decir una vaina a ti, tú me vuelves a mí a hablar a mí de dinero y me vuelves a decir que está arruinada y no me vuelves a ver la cara en tu vida me la vuelves a ver, me mamé, me mamé de que me hables de plata, me mamé, di lo que te dé la puta gana, que yo soy el egoísta y lo que a ti te dé la puta gana, me mamé de que me estés haciendo insinuaciones de dinero, no me digas un coño más. Ella tuvo el descaro de decirle al abogado que era yo mismo haciéndome pasar por un abogado, o sea, a ver, delirios, delirios, ya no le quiso atender más, le escribió muchas veces, necesito llamarla, necesito, bueno, que nos pongamos de acuerdo a ver cómo van a ser los pagos, no, 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 ese eres tú, lo ofendió, le dijo un montón de cosas, hubo bloqueo de todas partes, entonces así como tú puedes conciliar, es imposible, si tú me cierras las puertas, me cierran los accesos. Después de varios meses, según Nidia, no volvió a saber nada del actor, y es ahí donde decide acudir a la fiscalía. Yo denuncio ante la fiscalía, pues pasó a la fiscalía 58 hurto personas, y desde ahí está la denuncia. Realmente fue algo muy duro, mis hijos han sido fundamental, y de verdad aprovecho este espacio para pedirles perdón. Perdón porque no fue ni la forma, ni como lo hice, sin embargo, la relación ya se ha mejorado muchísimo con ellos. Eres tú, que está haciendo todo este show, el cual te agradezco, buenísimo, lástima no me afeite hoy para venir más bonito, pero eso no es buena fe. Y pues mira, toda esa información de hablar de números y de todo, me parece pues innecesario, porque estamos inflando una realidad que no es. Las deudas en este país no son tipificadas como delitos, hay mil casas de conciliación, hay bufetes de abogados que se encargan de llevar esos casos, y de decirte vamos a hacer acuerdos de pagos hasta la misma fiscalía. Esto es asqueroso. Está un desgraciado. Está un desgraciado, sí, señor, porque usted dejó en la ruina emocional y en la ruina económica a una mujer. Tengo claro que ella también tiene mucha responsabilidad en esto. Uno no abandona, una mamá no abandona a sus hijos por un mequetrefe de tres días. Y usted lo que es un mequetrefe, no le puedo ni ver la cara, esa cara de cinismo, ni siquiera salí bonito. Oiga, ¿y qué van a conciliar con usted? Si usted le debe a esta mujer esta vida y la otra, ¿qué va a conciliar ella con usted? Agradeciéndole el show. Es que no dan ni ganas de vomitar. Es que lo que pasa es que el cinismo es una actitud de las personas cuando se sienten cogidas. Entonces ahí se le ve en el movimiento, el cipié acomodándose la lengua. No, es asqueroso. Tira de lado. O sea, yo lo siento que es un mentiroso total. Yo me lo encontré ese día, yo no sabía quién era él. Sí, aquí nos saludó. Claro, nos saludó. Ah, ustedes están en ese caso. O sea, necesitan desinfectarse. No, no, no. A ver, muchachos, de verdad, yo sé que todos tienen la cabeza caliente, pero hay que tener los pies nosotros bien puestos sobre este plató, porque es la gente, pero sobre todo es la justicia la que va a determinar al final de esto. Ya está la demanda frente a la Fiscalía General de la Nación. Ahí lo leímos por... La Fiscalía decide si hay delito o no hay delito. Exacto, por amenaza, hurto, estafa, abuso de confianza. Esperemos, se supone, o lo que según nos dice ella, no se ha movido mucho. ¿Qué queremos que sucede? Que opere la justicia en el país, que se mueva el caso, a ver a qué conclusión llegan para que de verdad entendamos qué pasó ahí. Para decirle me que trefe, cínico y basura, no tenemos que esperar ninguna, ninguna decisión de ninguna Fiscalía. Pero igual no sirve de nada, no aporta, pero sobre todo ella, yo creo que ella de verdad, y ahí nos puedes ayudar tú con tus estudios, mi querido Vargas, te paso la pelota. De verdad, ahí tiene que haber una carencia afectiva muy fuerte para que ella haya caído tan fácil en este tipo de relación. O una necesidad de hacer un negocio, unas ganas de invertir un dinero, y a partir de eso, se fue metiendo en un río que no pudo contener, porque sí creía y estaba enamorada. Lo que es muy cierto, es muy difícil para mí sacar juicios, porque puede ser una lealtad a una historia que ya vivió. Algún familiar, que haya sido también de robo y fracaso, y ya por lealtad repite la historia, puede haber sido abandono de papá, entonces busca el afecto sentimental en cualquier hombre que aparezca. Hay tantas opciones en la vida, pero sí obviamente hay una historia detrás de ella. Pero es que no podemos juzgarla a ella porque ella confió, porque es que se trata de confiar en la humanidad. Nosotros somos seres gregarios que necesitamos de los otros y necesitamos creer en la gente. La víctima es víctima. No hay que venirse en contra de la poseñora tampoco. Miren las fotos que están rodando. Eso como si fueran unos cazadores a cada rato buscando la presa. A mí me interesa saber de verdad si van a retomar el caso o si en efecto se está moviendo el caso a nivel legal, si van a llegar, como él lo dice, porque es cierto, a algunas conciliaciones y él va a aparecer en esas conciliaciones y va a pagar lo que muy seguramente le va a tocar, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido que conciliar por algún tipo de deuda y en efecto uno le toca pagar. Pero en uno o en dos años de a tanto mensual ¿estará dispuesto a hacerlo? Y todo eso es demostrable. El señor que le vendió la camioneta le dice en efecto, ella me llamó, me dijo eso. Así yo lo hice así. Y le va a haber un chat con el señor. Y tiene que ver de todo. Pero eso, lo de borrar el chat, borra todos los chats porque me están persiguiendo. Claro, recordemos que ella tiene detrás de ella también gente cobrándole. Usted sabe el daño emocional que eso causa. ¿Usted sabe lo que es que esté detrás tuyo todos los días, cóbrele, cóbrele, cóbrele con plata que ella no tiene de dónde sacar? Vamos a estar atentos al seguimiento de este caso, pero tengo que decirles algo para finalizar. Y es que la gente donde ella trabajaba y todo el cuento estaban conscientes y sabían toda esta situación, pero cuando supieron que ella iba a dar esta entrevista al programa La Red fue despedida de su trabajo. No sabemos el motivo, pero bueno, ahí queda la cosa. Queremos saber cuál es la empresa tan empática. No, acá. Tan empática. ¿Es serio? Perdónenme, pero nosotros no podemos opinar tan ligero porque nosotros no sabemos, ni somos compañeros de trabajo, ni hemos estado jefes de ella, no sabemos cómo funcionan. No, yo no estoy opinando. Yo me muero de la pena, pero dejen de ser tan queridos. ¿Qué es que cómo así que uno va a dar una entrevista? ¿Por qué lo estafaron y lo echan del trabajo? Eso no es... A mí no me vengan ustedes a tapar la boca. No se han atrevido. Ojo, es una versión de ella, según la versión de ella, que igual como la vimos durante todo el tiempo que nos dio la entrevista, sí se siente absolutamente devastada y ahí sí tenemos que decir la palabra. Se le nota absolutamente devastada. Y bueno, esperamos a ver qué sucede. Pero estas cosas hay que decirlas y hay que denunciarlas, porque si no nos volvemos cómplices. Esto hay que denunciarlo y esto tiene que servir de ejemplo. Dios mío, por favor, cualquier persona que llegue a su vida bombardeándolo de amor a los tres días y que le diga si quiere... ¿Quita plata? Y que le pida plata. ¡Uy! ¿Cuántos televidentes deben estar viendo en estos momentos la red y diciendo ¡Oh, my God! Me está pasando lo mismo. Lo mismo. Sí. Mira, los casos que yo llego a ver en redes sociales, igualitos a este, le presté tanta plata y resulta que no volvió a aparecer. ¡Oye! Me son así, ve, acuchuplén. Señores, bueno, gracias, Giri, por este caso tan álgido. Gracias, Giri, sí. Gracias, Giri.